El presidente del Senado, Iván Namé Vázquez, realizó un pronunciamiento. Veamos de qué se trata. Hemos escuchado hace un momento el encuentro de dos honorables senadores en el ejemplo de lo que puede ser el nivel y la altura de un parlamento. La intervención de Iván Cepeda, recogida por la intervención del honorable senador David Luna, nos muestra de manera ejemplar cómo pueden existir los caminos del entendimiento. Por eso, toda visión borrosa de lo que puede ser el nivel de un Congreso, la discusión de las propuestas, lo que hace es entorpecerlas. Y por ello, nuestro llamamiento, hoy bajo el nivel de la altura, el respeto y la dignidad, es la que se deriva de la independencia, la autonomía de nuestro Congreso. El síndrome de los hombres de criticar por sus tiempos lo que hacen los otros y después llegar a hacerlo todavía más y más de lo que lo ejercían en su momento otras formaciones políticas. Yo quisiera pedirle excusas a los honorables senadores. Yo no puedo abrogarme su representatividad ni sus decisiones. Ni puedo perturbar, no tengo ni la posibilidad intelectual ni la disposición para ello. Soy un hombre del Parlamento. Además, por tres generaciones, les quiero contar, que me enorgullece. Y yo no puedo ser tan torpe y osar de invadir la individualidad y la soberanía de cada honorable senador. Respeto tanto que el amor por esta institución que me enseñaron desde niño a respetar. No a invalidar ni a interceptar me lleva a que hoy debo aclarar que nunca he pretendido, honorable senadora Peralta, honorable senadora Berenice. Jamás podría yo gozar de abrogarme una decisión que es de ustedes frente a las reformas, frente al mundo, frente al control político, frente a la operación del Parlamento. Lo que pediría en esta coyuntura, en este momento que se presenta cuando el señor presidente de la República me ha señalado, como un presidente del Congreso que se jacta de decir que van a hundir los proyectos, es manifestarle el respeto, no por el honorable senador Iván Name, sino por el Senado de la República y el Congreso. Además, inconveniente, una intervención al fuego independiente y autónomo del Parlamento. Nosotros tenemos aquí hoy en la historia de nuestro tiempo un momento de reflexión y de dignidad con nosotros mismos. En sus noches y en sus madrugadas, cada uno y cada quien tendrá un juez implacable, que es su propia conciencia, sobre lo que va a hacer y decidir en nombre del porvenir en este momento del presente. Nadie más puede ni juzgarlo, ni siquiera las formaciones políticas y los partidos a los que pertenecemos. Pedimos independencia, respeto y ojalá que no haya intervención de otra rama ofreciendo, quitando, oponiendo, como ha sido un sistema del modelo presidencial colombiano. Estaré vigilante también de eso y no lo hago en el tono de la amenaza, sino en el tono, como debe ser, de la fraterna condición de ser su compañero. Y me eligieron en un desconcertante episodio de la democracia, contra todos los gobiernos que se pusieron de acuerdo, como su presidente. Y de pronto dejo de serlo cualquier día, porque si me toca retirarme de ese lugar en el que me colocaron para defender desde la llanura mis convicciones, lo haré ya sin ningún tipo de limitaciones que me da la condición de ser el presidente del Congreso. Solo pido entonces que se preserve esto que ha sido una lección de entendimiento hoy. Y lo quiero decir, honorable, senador Luna, porque he visto, he visto construida Cepeda. Y a usted lo conozco también desde sus primeros pasos. Y creo que hay dos ilustres, ilúcidos senadores que nos acaban de demostrar que podemos ponernos de acuerdo. Lo vamos a hacer. Reina la calma en el Senado. Y el Senado dará el ejemplo de que se puede debatir, discrepar y coincidir y buscar lo mejor para la patria, para la nación. Y qué bueno, con esto termino. Que nunca haya triunfado la teoría de la unicameralidad, doctor Jairo, doctor Guido. Tantas veces nos quisieron convencer de que la Cámara Única era un mecanismo, doctora Gloria, más expedito. No, la mejor expresión de la democracia es la unicameralidad. Querido Primo Damín, porque las cámaras se miran de reojo, se quieren, se odian, coinciden o discrepan, revisan y finalmente deciden. Es la mejor expresión de una democracia en su más grado alto. Colombia es una de las naciones más viejas y antiguas de Sudamérica. Su democracia es imbatible. Las columnas de este Capitolio no las van a derribar. Ni unos ni otros. Tenemos que entre todos fortalecerlas. Mi mensaje es primero excusar, que me ha señalado de ser advenedizo, invasor y ser una obstrucción para el trámite de los procedimientos que nos corresponden y profundizar en la seguridad y la certeza de que entre nosotros en este hemiciclo, como lo han hecho otros, bajo los tiempos de la historia, sonando sus botines que dejaron mal fundada a la patria y que de ahí deviene nuestra problemática en este Estado centralista y presidencialista. Vuelvo a decir algo que dije el día que me posesioné. A este Congreso no le pesa una sobra en el cuello del presidencialismo. El senador Jairo Castellanos adelantó un debate de control político al Ministerio del Deporte. A propósito de los cambios de esta cartera, la ministra posicionada no asistió. Sin embargo, los miembros de la Comisión Económica llevaron a cabo el debate. María Paula Galindo con los detalles. Desde la Comisión Tercera del Senado de la República se llevó a cabo un debate de control político al Ministerio del Deporte. A propósito de todo lo que viene ocurriendo en esta importante cartera. Primero, la falta de apoyo a semilleros deportivos y atletas de alto rendimiento y la salida de dos ministras del deporte en un año y medio que lleva de gobierno. Es preocupante la falta de seriedad en el manejo del deporte en este país. No solamente la baja ejecución, la falta de estabilidad en la cartera. Ya es la tercera ministra que desfila por esa cartera en escasos 18 meses. La falta de compromiso de política pública, la falta de seriedad con los deportistas de alto rendimiento que no solo este gobierno, sino que los gobiernos anteriores les prometieron casa, les prometieron beca, les prometieron trabajo y hoy los tienen en el olvido, los tienen en el abandono. En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro posesionó a la nueva ministra del Deporte, Luz Cristina López. Este ministerio dejó de ejecutar 378 mil millones de pesos sacrificando accionarios deportivos en las regiones, en los pueblos. Yo creo que no podemos de verdad dejar pasar por alto la crisis que están viviendo los deportistas de este país y tenemos que levantar la voz por los deportistas y salir a defenderlos. Son los que han dejado el nombre de este país en alto, son los que todos los días se levantan, madrugan a entrenarse, a sudarla, a darla toda para poder dejar el nombre de este país en alto en todas las competencias. Este nuevo cambio ocurre en medio de una carta que presentaron varios deportistas y medallistas olímpicos al gobierno nacional para pedirle que se cree la Mesa Nacional del Deporte. Y mucha atención, el gobierno nacional estaría tanteando el terreno para una eventual alza en el precio del ACPM. Esta decisión impactaría toda la cadena productiva, aumentando los precios de los alimentos, insumos y materiales de construcción. Por eso el Senado realizará una audiencia pública este jueves para concertar posibles soluciones. Todo el gremio de transporte terrestre y de carga está hoy en máxima alerta ante una posible alza en el galón del ACPM, como lo viene tejiendo el gobierno nacional. El galón del ACPM hoy vale 9.300 pesos. El gobierno, a través recientemente del presidente Ecopetrol, ha dicho que quisieran subirlo a 12.300 pesos. De darse el aumento en el galón del ACPM, impactaría de forma directa a 600.000 propietarios de vehículos y de manera indirecta a 1.800.000 empleos, además de la afectación económica a toda la cadena productiva del país. Afectaría a toda la actividad económica, a la industria, al agro, al comercio, a la construcción, que son demandantes directos de los servicios de transporte y el aumento del precio del ACPM les pegaría muy fuerte en sus costos. Lo que buscamos es, por un lado, frenar un posible paro que han dicho los camineros y, por segundo momento, un golpe al bolsillo de todos los colombianos, ya que el aumento del ACPM golpea directamente la estructura de costos de todo el sector productivo del país. Ante este panorama, el Senado realizará este jueves una audiencia pública para concertar soluciones y evitar así que el gremio transportador paralice al país. El gobierno debe medir la evolución de la economía para tomar ese tipo de decisiones que terminan afectando a todo el sector productivo. Gremios y Senado le dirán al gobierno que, ante la situación económica del país, no es momento de nuevas alzas al ACPM. Avanzan en todo el país las marchas convocadas por la oposición pidiéndole garantías al gobierno nacional a propósito del trámite de las reformas y la realidad económica del país. María Paula nos cuenta. El día de hoy, ciudadanos de todo el país salen a las calles a apoyar estas marchas lideradas por la oposición, pidiendo al gobierno nacional seguridad y garantías en materia de economía. Es una movilización de los colombianos que queremos a Colombia, que tenemos preocupación en torno a unas reformas que pueden destruir nuestro sistema de salud entregándoselo a la politiquería. Es una preocupación genuina de quienes pensamos que Colombia no le puede heredar a los niños que están por nacer unas deudas impagables, que hagan inviable este país, como lo pretende la reforma pensional, para que el gobierno Petro pueda gastar más plata. Es una preocupación de los que creemos que este país necesita formalizar empleo, generar más empleo y no destruir las pequeñas empresas, ni acabar con el empleo de los colombianos, como lo terminaría siendo la reforma laboral. Esta es una manifestación de los colombianos que queremos pedir construir sobre lo construido y sobre todo que le queremos pedir al Congreso de la República que atienda a los intereses superiores de Colombia. Gracias, María Paula. Y llegó el momento de Flash en Redes. La información de las redes sociales de los senadores la tiene nuestra compañera Joana Toro. Hoy en el Flash en Redes nos unimos a las palabras de condolencia del presidente del Senado, Iván Leonidas Nami, por el fallecimiento del periodista más conocido como el profe Luis Enrique Rodríguez. Muchas de mis mañanas resultaron más agradables mientras escuchaba al profe Luis Enrique Rodríguez. Gracias por toda la altura que le diste a tu oficio. Ayer en la plenaria del Senado, varios congresistas hicieron una condecoración al exsenador Alexander López, quien es ahora director del DNP. Como la senadora Yael Quiroga, del Pacto Histórico, quien expresó lo siguiente en sus redes sociales. Durante los 21 años que estuvo en el Congreso, arroba Alex López Maya demostró honestidad, coraje y compromiso, cualidades que dignifican la labor de un congresista. Ahora en la dirección de arroba DNP guión al piso Colombia, no me cabe duda que seguirá trabajando por una Colombia más justa y por quienes han sobrevivido como si no tuvieran derecho a vivir dignamente. Muchos éxitos. En este mismo sentido, la senadora Aida Quilcue se pronunció a través de sus redes sociales. Esto fue lo que dijo. Aida Quilcue, arroba Aida guión al piso Quilcue. Durante el acto de reconocimiento a arroba Alex López Maya por su destacada trayectoria en el ámbito legislativo, se anunció la creación de una subdirección étnica en el arroba DNP guión al piso Colombia. Este espacio será fundamental para los pueblos étnicos, ya que permitirá impulsar la construcción de equidad desde un enfoque diferencial. Y frente al debate de control político sobre el alto costo de las tarifas de la energía en la región Caribe, el senador del Partido Conservador, Marcos Daniel Pineda, uno de los citantes a este debate, expuso lo siguiente a través de un trino. Veamos. En el debate de control político, hashtag comemos o pagamos la luz, le propuse al ministro de Minas tres puntos principales. Las soluciones planteadas aliviarán hasta un 30% del valor de la factura que pagan los usuarios, y son acciones que, con voluntad política y apoyo por parte del sector privado, ayudarían de forma inmediata a solucionar este clamor popular. No aguantamos más. Necesitamos soluciones inmediatas. Por su parte, la banca del Partido Mira, quienes también fueron citantes a este debate de control político, dijeron lo siguiente. Partido Mira, arroba Partido Mira. Ahora, hashtag debate SPD en arroba Senado GovCo. Iniciamos debate de control político sobre servicios públicos domiciliarios, citado por los congresistas del arroba Partido Mira. Revelaremos preocupantes hallazgos y erradicaremos propuestas para beneficiar a millones de usuarios en toda Colombia. El partido de oposición Centro Democrático convocó a través de sus redes sociales a una movilización nacional denominada La Marcha de la Mayoría. Uno de sus promotores principales es el senador Miguel Uribe. Veamos lo que dijo. Hasta aquí todas las publicaciones de los senadores. Nos vemos mañana con más detalles de lo que opinan los congresistas. No olviden que encuentran toda la información a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba C congresocool. Hasta pronto. Joana, muchas gracias. En los últimos meses han intensificado las diferencias entre la JEP y los senadores del Partido Comunes, que fueron parte del secretariado de las FARC. Ante esta situación se está planteando un tribunal de cierre distinto a la JEP, en donde todos los actores que tuvieron que ver con el conflicto confluyan. La propuesta ha causado diversas reacciones. Veamos. El malestar de los senadores del Partido Comunes con la JEP es cada vez más evidente. Ellos argumentan que el alto tribunal no está cumpliendo con su misión constitucional y que se descarriló. Por eso proponen un tribunal de cierre donde converjan todos los actores del conflicto. Aquí necesitamos que todos los intervinientes en el conflicto se responsabilicen, asuman esa responsabilidad, pero que también den su versión de verdad para poder cerrar. Eso es lo que necesitamos, entonces cerrar un tribunal de cierre para que nos reconcilie, para la verdad. Los senadores del Partido Comunes quieren que todos, incluidos expresidentes, exministros, altos mandos de las fuerzas militares, le den la cara al país y asuman responsabilidades para que se conozca toda la verdad y así cerrar ese ciclo de odio entre unos y otros. Esa, hay que buscar ese tribunal de cierre exactamente para que no nos pase lo que está pasando con justicia y paz y para que la JEP no camine hacia justicia y paz. No. ¿Ves? Si yo me voy para la cárcel por 80 años, ¿tú crees que con eso se va aquí a cerrar el conflicto? ¿Se va a dar? Sin embargo, voces como la del senador Ariel Ávila sostienen que crear un tribunal de cierre o una ley de punto final, como él la llama, va en contravía de los tratados internacionales. Un tribunal de cierre o una ley de punto final es inviable en Colombia. ¿Por qué? Porque no cumple con los tratados internacionales, en este caso el Tratado de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Lo que sí es viable, según el senador Ávila, es que la ley de justicia y paz debe acelerar los procesos de sentencia de por lo menos 30 mil casos. En este momento el único tribunal de cierre, entre comillas, es la jurisdicción especial para la paz o el caso de justicia y paz, pero para el caso del ELN o el de las disidencias, pues no hay acuerdo firmado, no sabemos cuál va a ser el modelo. Por tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es que la JEP saque rápido las sentencias, que la Fiscalía resuelva después de 20 años las sentencias, pero leyes de punto final no va a haber en Colombia. La propuesta está sobre la mesa y es un tema que ha despertado el debate nacional. Por ahora, la JEP es el único tribunal de justicia transicional creado bajo los acuerdos de paz de La Habana y que tiene blindaje constitucional. Y mucha atención, se acaba de aprobar en tercer debate la eliminación de las corridas de toro en el país. La iniciativa queda a tan solo un debate de convertirse en ley de la República. Nuestro periodista Carlos Higuita se encuentra con la senadora Esmeralda Hernández, abanderada de este proyecto. Hola, un cordial saludo, mucha atención, que acaba de aprobar en tercer debate la comisión cesta de Cámara con 10 votos a favor y 1 en contra el proyecto de ley número 219 de 2023, por medio del cual se acabarían las corridas de toros en Colombia. Esta es una iniciativa que promueve la senadora Esmeralda Hernández, que a propósito me acompaña a esta hora. Senadora, felicitaciones ante todo. ¿Qué se espera y qué encierra toda esta iniciativa tan importante? ¿En qué consiste? Bueno, pues así es. Lo primero que quiero contarte y contarle a la ciudadanía es que hoy logramos algo histórico. Nunca antes en la historia del Congreso ni de la tauromaquia se había llegado tan lejos. De cuatro debates que necesitamos aprobar, hoy aprobamos el tercero. Solamente nos falta un debate para que se convierta en ley de la República y la macabra y cruenta práctica de tortura de animales en las corridas de toros pase a la historia en este país. Estamos solamente a un paso, lo de hoy fue histórico. Lo que contempla, por supuesto, el proyecto de ley es una prohibición progresiva que tenga en cuenta las familias que aún subsisten de esta actividad para que puedan hacer una actividad de reconversión, pero además contempla también la transformación de las plazas de toros que hoy son escenario de dolor, de sufrimiento, de muerte hacia escenarios de color, de vida, de cultura, de arte, de lo que de verdad nos representa a los colombianos. Hoy lo que hicimos fue histórico, de verdad. Yo quiero agradecerle al Congreso, a los representantes, a la Cámara, pero sobre todo a los animalistas y a los colectivos que se han dado esta lucha por más de 15 años de manera fallida en el Congreso, pero que hoy tenemos este logro que también es de hechos. Senadora, ¿se acabaría no solo las corridas de toros, sino otras prácticas? Todo lo asociado a la tauromaquia, aves cerradas, novilladas, tientas, todo lo que tiene que ver con tauromaquia española, con corridas de toros, que fue un legado que nos dejaron en la época colonial y que nosotros entendemos y en algún momento lo acuñamos como propio, pero hoy la sociedad colombiana lo rechaza, el 90% de la sociedad colombiana rechaza la tauromaquia y por supuesto están incluidas estas actividades. ¿La reconversión económica sería una transición a tres años y qué entidad estaría a cargo de hacerla? Son varias entidades, varios ministerios, la idea es conformar un comité con varios ministerios y también con participación del sector taurino que los represente para definir hacia dónde se quieren reconvertir, si quieren ir a una actividad ambiental sostenible, si quieren hacer comercio, si quieren hacer turismo y que tengamos la posibilidad de garantizarles esa transición hacia actividades que no tengan que ver con la tortura de ningún ser vivo. Senadora, por último, ¿qué mensaje enviarle al resto de representantes a la Cámara ahora que la iniciativa pasa a último debate para que Colombia deje de estar en ese top 8 de países que aún tienen estas prácticas? No, yo creo que lo de hoy es un mensaje de esperanza, yo quiero rogarle con el corazón, con mi corazón, porque es un anhelo del corazón y de muchos animalistas, de todos los jóvenes de este país que nos acompañen prohibiendo esta tortura, que hagamos historia en la Cámara de Representantes, que se lo debemos al país, que se lo debemos a los jóvenes, que se lo debemos a los animales y a la vida. Senadora, gracias, felicidades. Muy bien, la iniciativa pasa ahora a último debate a la plenaria de la Cámara antes de ser ley de la República. Soy Carlos Higuita, informando para el Frais Informativo. Carlos, muchas gracias. Pasando a otros temas, en la Comisión de Ordenamiento Territorial, senadores y representantes a la Cámara aprobaron por unanimidad la vinculación del Departamento del Meta a la RAP Llanos Región Administrativa y Planificación. Tal como lo había anunciado la senadora Laura Esther Portis, en comisión y con una votación unánime, se logró la vinculación del Departamento del Meta a la región administrativa y de planificación de los Llanos Orientales. Y toda esa planificación regional, esa sinergia que pueden generar, pues va a tener también un soporte económico y por ese lado, pues hoy es muy importante que se haya integrado el Meta a la RAP Llanos, era el departamento que se da falta. Que el departamento del Meta hoy se una, era un anhelo que teníamos desde el año 2020 cuando se creó la RAP Llanos con los departamentos de Arauca, Bichada y Casanare. Sin embargo, nos sentíamos cojos porque el Meta es llano. La gobernadora del Departamento del Meta, junto a congresistas, afirmaron que con su unificación se abren nuevas puertas para articular estrategias que permitan el avance económico de su región. El llano sin el Meta no es llano y hoy entendemos cada vez que unidos hacemos más cosas. Esa es la forma de cómo una región tiene proyectos importantes y en la planificación está realmente en desarrollo. Así que hoy los cuatro gobernadores más unidos que nunca en este RAP Llanos que es importante para la región y para nuestro departamento. Hemos planteado la necesidad que la Comisión nos apoye, que el Senado nos apoye, que la Cámara nos apoye para que el tren de cercanías entre Villavicencio, Puerto Gaitán, Puerto Gaitán-Puerto Carreño se convierta en una realidad para que los productores, los empresarios del departamento del Meta, de Bichada, de Casanare puedan colocar sus productos ya no solo en Bogotá y en el resto del país, sino que puedan colocar sus productos en el resto del mundo. Finalmente, la Presidenta de la Comisión afirmó que días atrás en Villavicencio se había escuchado a diferentes sectores y la conclusión es que todos estaban de acuerdo que la región administrativa y de planificación no sería la misma sin la vinculación del departamento del Meta. Y con esta noticia llegamos al final de una emisión más de nuestro Flash informativo. A ustedes, gracias por preferirnos para tener de primera mano el acontecer del Legislativo. Nos vemos en una próxima oportunidad y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran en arroba.se.congreso.com. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!